¡Hola fantasmas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy buen día el día de hoy. Hoy sí los vino a saludar. Mili, ya ven que nos cambia mientras está mi mamá aquí. Pero cuando no está, pues aquí está. Ahora sí nos quiere. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video un tanto diferente. Extraño. Creo que no es un tema que yo haya tocado antes. Entonces, justamente ahorita les voy a pedir que abran su mente un poquito. Y lo digo para que dejen entrar, bueno, como para que tengan acceso más fácil a lo que son sus sueños. Tal vez pesadillas o recuerdos. O sea, como a las sensaciones que les traen sus sueños, sus pesadillas, cosas así. Porque es lo que a mí me pasó al yo estar viendo este caso. Es, o sea, relacionado como a un artista. O sea, dibuja muy padre y todo. Pero algo ocurre con esas pinturas. No voy a dar una conclusión como tal. Porque no considero que solamente tenga una, sino que son varias. Y además, pues es un artista expresándose. Entonces les digo, puede tener una o varias. O sea, así mentira. Entonces no, no. Les voy a exponer el caso. Les voy a decir cómo me sentí yo. Y ustedes me dicen si sintieron algo parecido. O si tienen ustedes como alguna conclusión. Les digo, puede haber una o varias. Así que bueno. Antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y aquí me van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter. Todas ahí están. Pero aguas con que sean mis cuentas oficiales. Que son por las que están enlistadas aquí. Nada más. Entonces, bueno. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque está muy interesante. Vamos ya. Este es un perfil en TikTok. Ahí es donde me empezaron a etiquetar. Que se llama Dush Roque. O Dush Roque. Ya no sé. Porque el chico habla español. Entonces, supongo que es Dush Roque. Bueno. Una Fantasmita, de hecho, me mandó un mensaje por Instagram. Y me dijo, checa sus videos. Están muy interesantes. Están muy padres. Son algo repetitivos. Pero vale la pena checarlos. Entonces, ya que me metí a TikTok. Y me di cuenta que varias personas ya me habían etiquetado aquí. Ahora. Quiero que. O sea, primero que nada. Quiero que vean como el estilo de dibujos que él utiliza. ¿Ok? Son de un estilo. O sea, vean. Aquí voy a estar poniendo como el primer video que subió. Que de hecho fue en estos meses. Sí. En estas fechas más o menos del 2022. Foga empezó a subir sus primeros videos con sus dibujos. Vean lo que son las manos y las piernas. Cómo terminan como puntiagudos. Los rostros que dibujan no tienen ninguna facción. Este, no tienen ojos, ni nariz, ni boca, ni nada. Ahora. Fíjense. Mientras yo más veía estos, sus videos. Pueden, podemos notar que él pone algún texto en algunos de ellos. Que uno es. Espero que algún día todo el mundo pueda ver mis dibujos. Y entiendan su significado. ¿Ok? Entonces les digo. Por eso es que pueden tener más de una conclusión o más de un significado. Porque, pues. O sea, está dibujando diferentes cosas. Y a lo mejor se. Pues sí. Significan diferentes cosas. No nada más una. Acá hay otra que dice. ¿Sientes alguna emoción al ver mis dibujos? Entonces yo ahí fue donde dije. A ver. Es que los dibujos de este chico. Mientras yo más veía así como que las diferentes cosas que dibujaba. Porque todas tienen como este mismo estilo. Me imagino que como artista pues sigues un estilo. Entonces esto como de determinar las extremidades en pico. Es como un estilo de él. Pero son diferentes. O sea, por ejemplo. Vean esta donde está sosteniendo a un conejito. ¿Sabes? Mientras yo más veía. Les digo. Me iba generando una sensación. O sea, fíjense. No les quiero decir ni bonita ni fea. O sea, simplemente es una sensación que yo ya reconocía. O sea, no es nueva lo que. No es nuevo lo que yo siento cuando veo los dibujos de él. Siento que ya he experimentado algo cuando. La primera vez que yo vi sus dibujos. ¿Sí me entienden? O sea, es como un déjà vu. Como de que. Es que esto ya lo he visto en algún lado. Pero al mismo tiempo no recuerdo de dónde. O no sé si es un recuerdo implantado en mi cabeza. Como a veces tenemos falsos recuerdos, ¿no? Como que agarramos cosas que nos contaron a alguien. Y como que de repente se nos olvida. Y pensamos que nos pasó a nosotros. No sé si eso es lo que me está ocurriendo. Pero definitivamente la sensación que me creaba a mí al estar viendo sus dibujos. Era, no es nuevo. O sea, esto ya lo has sentido. Ya has visto algo parecido a esto en alguna ocasión. O sea, no sé cuándo, no sé dónde. No me acuerdo. Pero ya lo he visto. O sea, tal vez puede ser en sueños. Tal vez aquí en la casa de repente ya ven que veíamos sombras o así. Algo por el estilo. Porque, vean esto. En varios pone demasiada psicología para ti. O sea, no entiendo mucho. Porque aparte, esa es otra. Los hashtags que utiliza en sus videos. Algunos son psicología oscura, arte. Pero hay muchos donde pone esquizofrenia. O parálisis del sueño. Entonces, vean. Ya no sé si pues tenga que ver algo. Si se está refiriendo a que él tiene esquizofrenia. Si tiene parálisis del sueño. O sea, en muchos pone esquizofrenia. También terror, moda, diseño de moda. Tampoco no sé si lo está poniendo así como que al azar también. O sea, como que de repente uno pone hashtags que a lo mejor no tienen que ver. Otro de los hashtags que pone. Que es uno como de los más recurrentes que pone. Es Golden Town. Entonces, yo me metí a ver qué es eso de Golden Town. Y aquí dice Orden Hermética de la Aurora Dorada. No sé si a esto se está refiriendo. Pero pues es lo que más me sale. Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y dice, la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Es una organización secreta y esotérica. En la que se estudia y practica magia, astrología, cábala, tarot y alquimia. Fundada en Londres en 1888. Su lema es, nosotros formamos magos. Y, o sea, pues sí, es una organización. Más, no sé, o sea, que tenga que ver con sus dibujos, pues. Ahora, esta es otra cosa. Él también pone, solo soy un viajero del tiempo. Vamos a ver este video que es de la Rosalía. Entonces, estamos viendo que está como en una de premios, o sea, en una premiación. Y de repente sale este dibujo. Que la figura que está vestida, supongo, quiero suponer que es la Rosalía. Pero lo de atrás, ¿qué significa? Es como un insecto. No sé si está refiriendo a que, pues, es otra especie. Entonces, entre los comentarios, alguien le pone. Al principio no entendí, al final tampoco. Y luego ya le ponen, sí, pero es que te tienes que fijar como que en los detallitos. Acá hay otra también, solo soy un viajero del tiempo. Pone a Lady Gaga, este, cuando salió con su vestimenta de carne. Y también hace este dibujo donde hay unas vacas y una luna de fondo. O sea, si me entienden como que algo nos quiere decir. Entonces, ya no sé si en este punto es por lo cual yo siento que, o sea, que ya es conocido lo que estoy viendo. Más, no sé de dónde. O, pues, es pura casualidad. Aquí hay otro video. Fíjense cómo tiene la misma como pierna así en pico, que es donde, o sea, lo que él utiliza. Y también pone, solo soy un viajero del tiempo. Y muestra sus imágenes como si fuera un humano normal, pero al lado de criaturas raras. No sé si se nos está tratando de decir, pues, que siempre hemos estado relacionados con otras criaturas. Que a lo mejor ni cuántas nos damos en el momento, ¿no? Pero que sí hay, pues, ya saben, como que señales por todos lados. Hay otro, otro, otro video que fue uno de los que más virales se le hicieron. Y fue en el que más, este, me etiquetaron. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ver estos que dicen. Me pondré bajo un árbol para dibujar y concentrarme qué podría pasar. Y entonces saca sus imágenes y vean la última, que parece como si, pues, alguien se lo estuviera llevando. O sea, como si fuera un alien, ¿saben? Pero para mí, el video, este, más fuerte es el siguiente. Ya que dice, no tengas miedo, solo es tu mente. O sea, como si su mente nada más estuviera creando estos dibujos o su imaginación o lo que ustedes quieran. Pero, pues, nada más es su mente. Pero vean lo que pasa. Al final vamos a ver ese video. Ok, ustedes pueden ver cómo al fondo se ve la figura de lo que él está dibujando. Entonces, nos da como a pensar de que, pues, realmente no es que se lo esté imaginando. Es que él lo está viendo. O sea, es como si, pues, yo dibujo como que todo lo que se me ha parecido aquí en la casa. Todo lo que yo he visto. Pero no me lo estoy imaginando. Es que yo ya tengo la imagen porque yo ya lo vi. Curiosamente, en este video no puso ningún hashtag de esquizofrenia ni nada. Simplemente puso parálisis del sueño, pesadillas. Igual el golden dawn, que es esto que les leí hace unos minutos. Ahora, entre los comentarios hay uno que dice, yo creé y traje seres de otros universos solo por el shifting, que es básicamente como esto de cambiar de realidades. Ahora lo veo y lo escucho en todos lados. Y también mucha gente le pone como, es que tú lo piensas tanto que se acaba materializando. Curiosamente, a pesar de que yo en este video vi claro la figura al fondo, hay muchos comentarios diciendo que no pueden ver nada. O sea, le dicen, en tal lugar, no, es que no veo y no veo y no veo. Entonces, les digo, este caso es extraño. Personalmente, me gustan mucho los dibujos de este chico porque me gusta ese estilo. O sea, considero que sí crea sensaciones, que yo creo que es lo que todo artista quiere representar en su arte. Pero les digo, ¿qué conclusión tiene? Porque vemos de lo de que solo es un viajero del tiempo, de que materializa lo que él está dibujando. Entonces, no es tan imaginación. Y luego ese hashtag de esquizofrenia. Entonces, ya no sé qué pensar. Y fíjense, esos videos donde él representa como otra especie al lado de nosotros. Esos videos los subió antes de que se diera esta junta de Estados Unidos donde confirmaron ovnis y demás. Entonces, como que todo está muy raro, por eso es que mi cabeza está como que... Pero díganme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? ¿Recuerdan haber visto algo parecido? ¿O qué? Porque sí está muy intenso este caso. Les digo, está llamando muchísimo la atención. Pues bueno, estoy leyendo sus comentarios. Porque, bueno, él los dibuja. Pero podemos ver en los videos donde se le están apareciendo por atrás que él está llorando. Es decir, que a lo mejor no le gusta tanto su presencia. Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Y pues sí, ¿qué conclusión les dan? Les digo, viajeros del tiempo, es lo que ve, es lo que siente, no sé. Eso es todo por el video de hoy. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Y los estoy leyendo en comentarios. Les mando muchos besos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.